¿Ok? Se demanda de ¿por qué? ¿Quién aurais pu rester là? Se demanda de ¿por qué? ¿Quién aurais fermé los yeux? ¿Quién aurais prié les cieux? ¿Quién aurais pu rester là? Se demanda de ¿por qué? ¿Quién aurais pleuré sur mon sort? ¿Quién aurais pleuré sur ton corps? ¿Quién aurais pu rester là? ¿Quién aurais lorsqu'on voit d'autresifying? ¿Quién aurais pu rester là? ¿Quién aurais pu être un wish to Myanmar? Siélo se tord ¿Quién aurais pu performances On reviendra plus fort ¿Quién se preguntó por qué? 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 ¿Quién se preguntó por qué?